¿Qué tal amigos? Esta es Digital Noticias en su segunda emisión. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por estar en sintonía. Vladimir Dióces, muy buenas tardes. Buenas tardes, Romel. Buenas tardes a todos nuestros telespectadores que nos están sintonizando en este momento. Amigos, bueno, vale recalcar que ustedes nos pueden escribir a nuestros números, a los números que aparecen en pantalla, si usted nos quiere y hacer llegar alguna denuncia, algún video de algún suceso que ocurre en su sector. Siempre estaremos dispuestos a recibirlos. Así es, y en el desarrollo nacional de la noticia comenzamos con los titulares. Fondo de promoción electoral para los comicios del 2021 podría aumentar en el 59%. Atención, reducción de sueldo de viceministros se eliminó mediante decreto emitido por el presidente Lenín Moreno. Se crea la Alianza Nacional por la Salud para luchar contra la corrupción en el sistema de salud. Entre los reos asesinados en la penitenciaría estaba un hombre en silla de ruedas. Conozca de quién se trata. Durán, al igual que San Borondón, se suman a decisión de suspender fiestas en casa. Y mucha atención, amigos, en lo internacional. Conozca qué es el nitrato de amonio, la sustancia responsable de la explosión en Beirut y por qué es tan peligroso. También en mascarillas, importantísimo el uso contra el coronavirus. Los tapabocas no solo evitan la propagación de COVID-19, sino que pueden reducir los síntomas en caso de infección. Conózcalos más adelante. Además, en el ámbito internacional, Anthony Fauducci se pronuncia sobre la pandemia del coronavirus. Y dijo, no creo que vayamos a erradicar esto del planeta. El Parlamento de Bolivia aprueba producto prohibido contra COVID-19. Amigos, inmediatamente pasamos ya con el desarrollo de las noticias nacionales. En Digital Noticias, la segunda emisión. Así es, el fondo de promoción electoral para los comicios del 2021 podría aumentar en el 59%. Para las elecciones generales del 2021, el valor del Fondo de Promoción Electoral podría incrementarse en el 59% respecto del que se determinó para las elecciones que se realizaron en el 2017. La razón. Las reformas al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional en febrero pasado. El aumento del número de electores inscritos en el registro electoral, así como el incremento de organizaciones políticas. La Constitución, en su artículo 115, garantiza que el Estado, a través de los medios de comunicación, asigne de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral para la difusión de las propuestas de las candidaturas. Su gestión está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Aunque se desconoce el presupuesto total que se ejecutará para el desarrollo de los comicios en las proyecciones que se analizan en el Consejo, se estima para la promoción electoral de los candidatos se requerirán 42.843.018 dólares. Esto supondría un incremento del 59% frente a las elecciones del 2017 en las que se destinó 26.945.676 millones. Los análisis internos señalan que existe un parcial incremento del 2.4% en el número de electores para el 2021. Hasta el momento, proyectado en 13.128.829 dólares, pues aún no se cierra el padrón en el 2017, fueron 12.816.698. En medio de la crisis económica que enfrenta el país, que se ahondó por la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, el presidente Lenín Moreno anunció en marzo pasado que dispuso al ministro de Finanzas, Richard Martínez, que elimine gastos innecesarios del próximo proceso electoral, para lo que se prevía eliminar este rubro. En el Consejo Consultivo con las organizaciones políticas que se realizó la semana pasada, la presidenta del CNE, Diana Atamain, explicó que los sujetos políticos pueden decidir si usan o no el fondo para su campaña o el jefe de Estado podrá decidir si asigna esta partida debido a la vigencia del Estado de sección que le permitirá disponer de los recursos en caso de emergencia. Bueno, por otro lado, se hace reducción de sueldo de viceministros. Se eliminó mediante decreto emitido por presidente Lenín Moreno. Escuche bien, la noche de este miércoles, el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 1118, en el que se eliminaba la reducción de la remuneración de viceministros, que se estableció en mayo pasado como un aporte a la situación económica que se vive en el país. El nuevo decreto dispone eliminar el artículo único del decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo, la expresión y viceministros. Por lo que la reducción salarial del 50% solo estará contemplada para el presidente, vicepresidente y ministros desde el 8 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021. También hubo modificaciones en el decreto ejecutivo 1047 del 11 de mayo para ajustar la nueva disposición. Además, el decreto 1120, con el que se autorizó con carácter excepcional la delegación al sector privado del proyecto, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento vial del corredor Cumbe-Cuenca, acceso sur a Cuenca, Azogues-Biblián. Finalmente, también se emitió y se ratificó el acuerdo de cooperación y de facilitación de inversiones entre Ecuador y Brasil. Así es, amigos, y seguimos en otro tema. Se crea la Alianza Nacional por la Salud para luchar contra la corrupción en el sistema de salud. Son 30 organizaciones vinculadas a la salud que conforman la Alianza Nacional de la Salud para hacer frente a la corrupción en el sistema que ocasiona la falta de medicamentos, carnés de discapacidad y más que afectan a los pacientes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas raras y duérgadas. La Alianza Nacional por la Salud estará íntegra por varias comisiones. Comisión Científica, Comisión Legal, la comisión que trabajará con la Comisión Anticorrupción, con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Defensoría del Pueblo y cuando sea necesario podrán judicializar los casos de pacientes que hayan fallecido por efectos de actos de corrupción. Gustavo Dávila, Director Nacional de Jóvenes contra el Cáncer, exigen al Frente Social, a la Asamblea Nacional y a la Fundación Judicial y ante todo a los organismos de control que sean aliados de los pacientes y que cuando miren un paciente y conozcan los casos que están pasando, miren a sus hijos a futuro que les están privando de un sistema de salud positivo prioritario. Además, señaló que aportarán en el área científica desde el área de veduría y observatorio, por lo que buscan ser un aporte al país para que no exista sobreprecios y los pacientes puedan acceder a medicinas, así como los que requieran su carnet de discapacidad. Es muy importante esto y sabemos que cuando se unen hay mucha fuerza. Esperemos que el sector de la salud no sea nunca más golpeado y nosotros los ciudadanos debemos estar pendientes y vigilantes de aquella situación. Pero aquí, Rommel, quiero hacer una pausa y una acotación a esto. ¿A dónde tenemos que llegar para armar una alianza de salud, Rommel? Y combatir todo este sistema de corrupción que se ha venido viviendo en el país, que no tiene que ser así, porque han habido muchas personas que fallecieron en los peores casos, donde no se hizo nada porque no había medicina, no había acceso a una cama para su atención médica. Y, sin embargo, bueno, ahora vamos a ver si esta alianza funciona, que esperemos que funcione de la mejor manera. Ojalá y estas alianzas sirvan para ver el beneficio del pueblo, no para beneficios electorales, como ya estamos a fuertes de elecciones. Algunos quieren hacer plataforma política para luego presentarse como candidatos a la asamblea. Sin embargo, esperemos que sea todo esto de buena fe. Y le cuento algo, Vladimir, a nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora. Aquí está el número telefónico, es mi número de WhatsApp. Yo les voy a atender cada vez que ustedes envíen un video o alguna denuncia. Hace unas semanas atrás, cuando no iniciábamos todavía el noticiero en la segunda emisión, estábamos todavía conversando en proyectos. A mí me llegó un video de una señora preocupada porque llevó a su hijo de manera, a emergencia, a un hospital, un hospital donde se atienden solo infantes. Y le habrían entregado, porque usted sabe que va y le entrega, tome, aquí está su medicina para que atienda a su niño. Ya sucede que la medicina abre el cartón la señora y estaba vacía. ¿Cómo se puede jugar, primero, con la salud de las personas? Segundo, ¿cómo se puede jugar con las esperanzas de la gente? Porque hay muchas personas que no tienen, y la salud pública está para velar por la salud de los más vulnerables. Y esto no se puede dar. Esto sí es una burla al ciudadano, es una burla. ¿Dónde está el medicamento? ¿Dónde está? Porque me imagino que en el portal de compras públicas aparece y dice, ahí está, se compró, se pagó tanto, y entregarle a una señora de escasos recursos un medicamento vacío. Se llama burla. Esto es inaudito, Rommel. No puede ser que estas personas tengan que atravesar por esta situación. Incluso en los seguros públicos, en el seguro público, hay muchas personas que les pasó casos similares. Y, bueno, yo simplemente digo que debemos copiar a países que han enfrentado esta pandemia de la mejor manera. Países desarrollados y países que son ejemplo a nivel mundial. Que siempre le dan prioridad a su pueblo. Bueno, esperemos que esta situación se mejore. Vamos a otro tema, queridos amigos. Beneficios de la ley tributaria ya son aplicables para el banano y otros sectores. Mucha atención. Siete meses después de la entrada en vigencia de la ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, emitida el 31 de diciembre del 2019, los productores y exportadores agropecuarios, entre ellos los bananeros, ya pueden beneficiarse de los tres nuevos esquemas tributarios que la norma dispuso. Esto después de que el 28 de julio pasado se expidiera el reglamento para su aplicación y el martes 4 de agosto se publicara en el segundo suplemento al registro oficial número 260. Así, el impuesto a la renta único bananero, el impuesto único agropecuario y la reducción del impuesto a consumos especiales a las bebidas alcohólicas ya son aplicables. En el caso del impuesto a la renta único para el sector bananero, la ley establece tarifas para productores y exportadores y se reduce para agricultores que tengan y apliquen la certificación de buenas prácticas agrícolas emitida por Agrocalidad, haciendo posible una reducción del 50% de los impuestos de la fase de producción de manera progresiva y de acuerdo con el volumen de fruta. Según cifras de Agrocalidad, del 2017 al 2020 se emitieron 513 certificaciones BPA, 285 agrícolas y 228 pecuarias. El artículo 14 de la ley dispone que la producción y venta local de banano paga hasta 2% por facturación de las ventas brutas y que este monto puede bajar al 1% para el microproductor. Es así que de 1 a 1.000 cajas semanales de la fruta, la tarifa por impuesto será del 1% y permanecerá igual con o sin BPA. Sin embargo, los beneficios de contar con BPA se empiezan a reflejar a partir de una producción de 1.001 cajas, pues desde ese rango hasta las 5.000 cajas por semana el productor debe pagar un impuesto del 1.25%, pero si cuenta con las BPA la tarifa se mantiene en 1%. La reducción del ICD hasta el 50% se aplica para quienes elaboren bebidas alcohólicas utilizando no menos del 70% de materia prima local, esto es arroz, cebada, maíz, almidón de yuca, papa, banano, entre otros rubros útiles para la industria. Este esquema ya es utilizado por Cervecería Nacional que lanzó su programa Siembra por Contrato y una nueva cerveza elaborada con maíz, arroz y cebada provenientes de productos locales. La empresa proyecta invertir más de 11 millones en todo el proyecto hasta el 2025. Mientras, el ministro de Agricultura y Ganadería planea iniciar el esquema de reducción del ICE con 1.600 productores de este año y para el 2021 se espera llegar a 6.000 familias de agricultores por contrato. Muy bien, esta es la información, amigos y amigas. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Digital Noticias, la segunda emisión y al regresar conoceremos cuál o qué alivio representa para la economía ecuatoriana esta reprogramación de que tanto se ha hablado sobre la deuda externa. Así es, ya volvemos, amigos. Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras HD, luces profesionales micrófonos inalámbricos, consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla Vamos a hacerla juntos Este es el primer programa de seguridad del país Mac Security Cerca de ti Entrevistas Mac Consejos Seguridad Ciudadana Todo lo que usted necesita para sentirse seguro Conducido por el comandante John Graicó Mac Security Cerca de ti Tercera temporada Mac Security Mac Security ¿Quieres conocer toda la información de Parándula? Tienes que conectarte con nosotros en Alfombla Roja de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la señal de Canal TV Digital Online La información y todo lo que ustedes querían saber del espectáculo solo aquí de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo Bienvenidos a Digital Noticias Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar Tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva Acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube Digital Noticias Un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias Bioeterna Un camino saludable El programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas nutrición, coaching, yoga, terapia consejos saludables y entrevistas a especialistas La mejor información para cuidar tu salud de forma natural Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna Un camino saludable para todos Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto con programación diaria a las 24 horas por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción Canal TV Digital Online Tu nueva alternativa audiovisual Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Esto es Digital Noticias en su segunda emisión amigos queremos agradecerles por su amable sintonía y también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales y a ti que te gusta la televisión y ves que hay una plataforma digital ahora le tengo una muy buena noticia porque la productora TV Digital realiza todo tipo de piezas audiovisuales que requieran como videos promocionales comerciales institucionales corporativos videos catálogos páginas web videoclips videoclips perdón manejo de redes sociales y todo lo que necesites para promocionar tu marca servicio servicio o producto recibe la asesoría de nuestros expertos llamando a los números que aparecen aquí debajo de pantalla no esperes más y llama productora TV Digital tu nueva imagen bueno es que es muy importante ahora que estamos ya reactivándonos económicamente promocionar tu marca y la productora TV Digital tiene tu solución vamos ahora si amigos con más información nacional así es alivio de 417 millones por un año logra Ecuador en reprogramación de deuda con banco chino un alivio de 417 millones en capital por los próximos 12 meses en la línea cuarta de crédito con el China Development Bank logró el país en un proceso de reprogramación de deuda así lo anunció el ministro de economía y finanzas Richard Martínez esa línea de crédito vigente fue suscrita entre ambas partes el 29 de abril del 2016 y a la fecha tiene un saldo vigente de 900 millones actualmente Ecuador tiene un saldo total de deuda con China de 500 de 200 perdón de 52.060 millones de los cuales 2.418 millones son de Exibank 2.327 millones son el saldo con el China Development Bank y 523 millones con el Bank of China con el segundo acreedor es decir con el CDB Ecuador ha tenido 5 líneas de crédito de las cuales 2 ya están pagadas y la tercera a punto de terminar por ello dijo Martínez la renegociación se ha centrado en la línea cuarta la línea de crédito original preveía amortizaciones por 166.8 millones en lo que resta de este año y 250.2 millones entre enero y julio del 2021 pero ahora se ha decidido dar un año de gracia a estos pagos de acuerdo con el ministro Martínez esta decisión permitirá 12 meses de oxígeno al no tener que realizar pagos de capital sin embargo para octubre del 2021 se reiniciarán las cuotas sin que las condiciones originales cambien se mantiene la tasa de intereses pactada del 7,16% en términos netos el alivio en el servicio de la deuda entre lo que resta el 2020 y todo el 2021 es de 356 millones el ministro también explicó que los 417 millones se deberán cancelar en 11 pagos alrededor de 37.9 millones cada uno a partir del último trimestre del 2021 hasta el segundo trimestre del 2024 fecha de vencimiento de la línea de crédito de manera trimestral por otro lado este acuerdo también incluye la reprogramación del calendario de entregas de crudo por parte de Petroecuador sin comprometer crudo adicional puesto que en abril del 2016 de forma paralela a la celebración del crédito original la petrolera ecuatoriana había ejecutado un contrato de compra venta de petróleo el gobierno también decidió transparentar de los 5 contratos de deuda que se tenía con china y que ya fueron cancelados en su totalidad el ministro anunció que ya se encuentran publicados en la página web www.finanzas.gov.es los contratos así es que bueno que tengamos un alivio por parte de la deuda externa un alivio temporal un alivio temporal bueno y en otro tema consul de ecuador en beirut mi casa quedó destruida por la explosión dice conozca cómo ha vivido los momentos el consul de ecuador en beirut porque dos explosiones ocurridas en beirut el martes causaron según nuevos reportes más de 130 muertos y más de 5.000 heridos por la gran magnitud que tuvieron carán doumed consul general de ecuador en líbano y residente en beirut comenta que dentro de la comunidad ecuatoriana en el país que es de entre 150 y 200 personas no se reportaron ninguno ningún fallecido o herido hasta el momento pero si han tenido pérdidas materiales incluso él y algunos de sus familiares han tenido daños en sus casas por la explosión puesto que viven alrededor de 2.5 kilómetros del puerto en cuanto a la sede consular que está a unos 5 kilómetros dice que los daños son menores y son más en las ventanas del edificio en que se encuentra al momento de la explosión doumed se encontraba en un matrimonio en una ciudad de las afueras de beirut a unos 25 kilómetros y sintieron que un temblor como un temblor sintieron con una explosión que se escuchó como si fuera cerca y esto fue lo que dijo nunca en mi vida he oído una explosión de tal magnitud en mi vida yo viví la guerra civil en líbano en el año de 1975 hasta en 1990 ha contado el cónsul y fue una explosión muy grande expertos dicen que es la tercera explosión más grande de la historia gracias a dios no tenemos a nadie de nuestra pequeña comunidad entre las víctimas cuenta Dume quien agrega que igual se sigue revisando los datos porque hay muchas personas desaparecidas en general pero que hasta el momento tampoco habría un ecuatoriano entre este grupo añade que la comunidad ecuatoriana en líbano ha ido decreciendo en los últimos años debido a la difícil situación económica y por los problemas usuales de esta región del mundo según Dume en las viviendas cercanas al puerto no quedaron ventanas techos balcones luces incluso paredes colapsaron en algunos casos miles de casas incluso la de él fueron destrozadas gracias a dios no no estuvieron ahí porque seguramente les hubiera pasado algo indica terrible y más adelante en el desarrollo de las noticias internacionales vamos a conocer cuál habría sido según expertos el detonante para que se haya ocurrido esta explosión que ya como todos saben ha dejado fatales consecuencias y vamos hasta otro tema aquí en la ciudad de Guayaquil porque presten mucha atención entre los reos asesinados en la penitenciaría estaba un hombre en silla de ruedas el fiscal Víctor González a cargo de las investigaciones tras la matanza de lunes en la penitenciaría del litoral indicó que los 11 reos fallecidos durante la pelea entre miembros de los lagartos y los choneros finalmente fueron identificados y entregaron los restos a sus familiares el general Víctor Arauz comandante de la policía de la zona 8 Guayaquil Durán y San Borondón explicó que la mayoría de los muertos eran lagartos y que para identificar a los dos reos calcinados se debió tomar el listado en los pabellones y hacer un análisis morfológico este miércoles se receptaban versiones de los internos y de los policías heridos algunos de ellos siguen en el hospital uno de los asesinados es Luis Fernando Silva Recalde conocido como alias Lu quien estaba en silla de ruedas por una discapacidad física él estaba preso por el intento de asesinato que sufrió hace un año el abogado Raúl Llerena quien fue baleado por dos hombres en moto en el puente nuevo que une Guayaquil con San Borondón Silva quien fue acusado como autor intelectual del hecho no solo recibió disparos el lunes sino también un machetazo en el cuello durante el ataque armado resultaron al menos 20 heridos 5 de ellos uniformados un policía perdió un ojo por un disparo en los cuatro pabellones donde se dio el enfrentamiento se levantaron 368 casquillos de armas largas y cortas que las autoridades siguen buscando según Arauz los reos tuvieron tiempo suficiente para encaletarlas o sea esconderlas en huecos en el piso pues retomar el control de los pabellones tomó horas y la prisión es muy grande así es terrible situación sí y seguimos nos vamos a Durán ¿qué pasa en Durán ahora? le cuento Rom el municipio de Durán prohibirá reuniones sociales para evitar propagación del COVID-19 bueno y mucha atención para quienes decían me voy a Durán a la fiesta preste mucha atención porque para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 el municipio de Durán anunció también este miércoles que prohibirá las fiestas y reuniones sociales en viviendas o predios particulares sumándose a los cantones Guayaquil y San Borondón que también tomaron similar medida en sus respectivas jurisdicciones Dalton Narváez alcalde de Durán manifestó que para el cumplimiento de esta disposición el consejo cantonal aprobará una ordenanza la que contemplará sanciones el cantón Durán se encuentra en color amarillo en el sistema de semaforización que rige en el territorio nacional en esa localidad del Guayas el uso de mascarilla es obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus el municipio de San Borondón cantón aledaño a Durán dispuso emitir multas de 400 dólares para aquellas personas que realicen reuniones sociales en sus viviendas 400 dólares Rommel de multa mire yo ya lo dije ayer hay muchos gremios hay muchas asociaciones de artistas y personas que se dedican a los eventos que se sienten afectadas pero una cosa es quejarse y otra cosa es proponer de dar ideas a las autoridades de decir señores nosotros que estamos en este gremio que sabemos como es el teje y maneje del asunto le proponemos de esta manera pero sé que hoy han tenido un plantón que no tuvo mayor acogida donde las peticiones que querían hacerle al municipio sobre todo al municipio de Guayaquil no habrían llegado de la mejor manera esperemos que las autoridades también se preocupen un poco de este de este gremio porque si bien es cierto inicialmente fue el primer gremio que se vio afectado económicamente porque pararon todas sus actividades entonces ya son más de seis meses que no está entrando billete al bolsillo de muchas personas entonces les está haciendo ya falta ya necesitan comer la renta etcétera etcétera y hace falta el billetito yo lo voy a decir a título personal yo le propongo a los gremios que se unan y que entre ellos formulen puntos específicos para que puedan ir a presentarle a la autoridad así es porque si no no van a poder hacer si esto es preocupante también Rommel porque recordemos que ellos son empresarios también y están teniendo pérdidas en estos momentos ya como lo has indicado son seis meses necesitan propuestas ya que las o sea si las autoridades no dan solución todavía entonces este gremio de personas dueñas de bares discotecas tienen que reunirse y bueno ya lo han hecho también pero tienen que llevar nuevas medidas es que hay gente que trabaja independientemente como DJs cantantes grupos musicales personas que se dedican a hacer decoraciones el bocadito el bufet entonces ese tipo de situaciones o personas que se dedican a eso si se ven afectados de una u otra manera claro aunque habían 25 personas se podía hacer las fiestas pero ahora nada de eso así es no y está bien tienen que hacer nuevas propuestas para dar solución ¿no? las autoridades también tomar cartas en el asunto amigos vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos con la información internacional todo lo que acontece alrededor del mundo ya regresamos esto es Digital Noticias la segunda emisión Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras HD luces profesionales micrófonos inalámbricos consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro ¿qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla vamos a hacerla juntos ¿qué tal amigos? soy Rommel Ramos y yo soy Vladimir Dioses bienvenidos a este espacio de información diaria Digital Noticias segunda emisión las noticias del Ecuador y el mundo con entrevistas reportajes protestas información de manifestaciones y mucho más de lunes a viernes a las 12 horas un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia y síganos en nuestras redes sociales como canal TV Digital Hola, soy Arturo Serrano Hola, soy Alfredo Omeiro y yo soy Fabricio Lazo El Astillero Pasión por el Fútbol un programa para informar todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha con las últimas novedades del Rey de los Deportes sobre todo con las noticias de Barcelona y Emelec los equipos que mayor hinchada mueven a nivel nacional cortos del deporte nacional e internacional testimonios y entrevistas de los personajes más importantes del fútbol por tu canal TV Digital Online ¡Suscríbete! 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 y personalizada ¡Contáctenos al WhatsApp! 0997-500-500 Max Security Cerca de ti El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto con programación diaria a las 24 horas por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales ¡Cumpra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online! Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y bueno amigos, seguimos con más, pero no sin antes indicarles que nos escriban los números que aparecen aquí debajo de pantalla y dejen sus denuncias de todo lo que está pasando en su sector, en el sistema laboral, en salud y en lo que usted considere. Nos puede escribir a los números que aparecen en la pantalla 095 96 45 584 y seguimos con más en Desarrollo Internacional, Romen. Mucha atención, como lo habíamos anunciado amigos, ustedes conocerán qué es el nitrato de amonio, la sustancia responsable de la explosión en Beirut. Las imágenes de la explosión de este martes en Beirut dieron la vuelta al mundo y no es para menos. La fuerza del estallido y la violencia de la nube expansiva en forma de hongo que se generó dan cuenta de lo peligroso que es el químico que reaccionó. La explosión dejó más de un centenar de muertos, más de 5.000 heridos y decenas de miles de personas sin hogar. De hecho, la potencia de la explosión se sintió incluso a 240 kilómetros del puerto de Beirut en la isla de Chipre. Pero, ¿qué es y para qué se usa el nitrato de amonio? Este nitrato de amonio es un compuesto que ya ha demostrado su peligro en el pasado. Uno de los fertilizantes más utilizados para la agricultura en todo el mundo también se usa en la fabricación de explosivos, explicó a un importante medio en Brasil, Reinaldo Basito, profesor del Instituto de Química de la Universidad de Sao Paulo. Según el experto, el nitrato de amonio suele almacenarse en grandes cantidades por la alta demanda de los agricultores para usarlo como fertilizante. Sin embargo, Luis Carlos Díaz, profesor de Química de la Universidad de Campinas de Brasil, aclaró que para que haya una explosión debe existir una combustión previa. Con una gran cantidad de producto almacenada, una temperatura superior a 300 grados puede hacerla explosiva. Un incendio puede alcanzar esa temperatura fácilmente, dijo Díaz. Al ser tan inflamable, hay reglas muy estrictas para su almacenamiento seguro. Entre los requisitos está que el lugar cuente con medidas a prueba de incendio. Tampoco puede haber desagües, tuberías u otros canales en los que se pueda acumular el nitrato porque crearía un peligro explosivo adicional. Otro problema sucede cuando se deja el material sin usar por mucho tiempo porque absorbe humedad y se convierte en una roca gigante, explicó Andrew Sela, profesor de Química de la University College de Londres. Esto es más peligroso de acuerdo al académico porque si se produce un choque, se expande mucho más fácil. Así es, aquí lo pudimos ver en imágenes en el momento que detona esta sustancia. Mira nuevamente en las imágenes cómo se forma la nube de hombro. Hubieron dos explosiones, una de ellas que ya pensó que se pasaba todo, entonces la gente cogió su teléfono, comenzó a grabar y ahí llegó lo inesperado, que fue la segunda explosión, la más fuerte y que tengo entendido según todos los reportes de medios de comunicación a nivel internacional que la gran cantidad de este químico o este compuesto había estado ya almacenado por muchos años. Mucho tiempo y descuidado. Bueno, y seguimos con más mascarillas contra el coronavirus. Los tapabocas no solo evitan la propagación de COVID-19, sino que pueden reducir los síntomas en caso de infección. El argumento generalizado de parte de las autoridades sanitarias y gobernantes por todo el mundo que recomiendan e imponen el uso de la mascarilla es que evitan que las personas infectadas propaguen el coronavirus. Pero un nuevo estudio concluyó, tras examinar varios casos, que usar mascarillas reduce la carga viral a la que estaríamos expuestos y de contagiarnos incluso, la manifestación de la enfermedad sería más leve o inclusive asintomática. La investigación realizada en Estados Unidos por los doctores Módica Gandhi y Eric Cozy de la Universidad de California y el doctor Chris Beyer de la Universidad John Hopkins resalta que la exposición al coronavirus sin consecuencias severas debido al uso de mascarillas podría generar una inmunidad a nivel comunitario y reducir la propagación mientras se desarrolla una vacuna contra el virus. En vista del rechazo al uso de mascarillas de algunos grupos y personas, el beneficio al individuo que porta el tapabocas sugerido por el estudio podría ser un incentivo para que se use más y convertirse en un pilar del control de la pandemia. El estudio fue publicado en la revista especializada Journal of General Internal Medicine y eso es lo que ha obviamente dejado este estudio donde nos da a conocer la importancia del uso del tapabocas. No es que solamente se tiene que tapar la nariz, sino porque dicen a veces mascarilla y solo se pone aquí. No, es el tapabocas, que tape la nariz y la boca, la barbilla. Exacto. Y más que nada para las personas que están contagiadas o tienen alguna gripe que son las que mayormente, fácilmente pueden propagar la enfermedad. Bueno, vamos a otro tema en el ámbito internacional, amigos, porque Fauci advirtió que esto del coronavirus es muy difícil y además él piensa que nunca se pueda erradicar del planeta. El mundo no podrá erradicar el coronavirus, dijo el miércoles el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista con Reuters. Una vacuna puede ayudar a controlar la pandemia, agregó Fauci, y dijo No creo que vayamos a erradicar esto del planeta porque es un virus tan altamente transmitible que parece poco probable, afirmó Fauci en la entrevista publicada en YouTube. Pero lo que creo que podamos hacer es la combinación de una buena vacuna y atención a las medidas de salud pública por atención. No me refiero a cerrar, me refiero a cosas que son prudentes. Entonces, creo que podamos superar esto. Después del próximo año, el virus debería ser manejable, predijo Fauci. Espero y siento que es posible que, para cuando lleguemos al 2021 y avancemos por otro ciclo, que tengamos esto bajo control. Dijo, es posible que no lo hagamos. Por supuesto, no sería realista decir eso. Creo que tendremos mucho, mucho mejor control un año completo a partir de este invierno. Creo que sí, indicó. Esperemos que así sea. Y como también lo dicen en los Estados Unidos, es una cuestión de cooperación y corresponsabilidad. Bueno, vamos a otro tema en el ámbito internacional, amigos. Son las 12 con 44 minutos. Atención, desde Estados Unidos no llega esta información porque varios adultos se enfermaron gravemente después de beber desinfectante para manos. Ya varios casos de personas que se enfermaron después de tomar desinfectante para manos se han reportado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Algunas personas sufrieron problemas de visión, otros tuvieron convulsiones. Un nuevo artículo publicado en el informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC el miércoles describió los casos de 15 adultos en Arizona y Nuevo México que fueron hospitalizados por intoxicación con metanol después de consumir desinfectantes para manos a base de alcohol en mayo y junio. Si bien se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga etanol o isopropanol para desinfectar las manos, los CDC advierten contra el uso de desinfectantes para manos que contengan metanol y la ingestión de cualquier desinfectante para manos. En su nuevo informe, los investigadores de los CDS enfatizan nunca se debe ingerir productos desinfectantes para manos a base de alcohol. Los investigadores y sus socios en Arizona y Nuevo México revisaron 62 registros de llamadas a centros de envenenamiento de mayo a junio para caracterizar casos que podrían ser envenenamiento con metanol por desinfectante para manos a base de alcohol. Los investigadores también obtuvieron registros médicos para obtener detalles adicionales pero el informe no proporciona información sobre por qué exactamente las personas ingieren desinfectante para manos. ¿Usted se tomaría desinfectante para manos? No, Rommel, negativo. No sé, al menos de que tenga alguna decepción. Pero no, no creo que pase por eso. Ni porque la abuelita o porque la tía leyó en redes sociales que es bueno tomarse eso, ¿no? No, jamás. No pueden hacerlo, no deberían, no deben. Prohibido. ¿Usted lo haría, Rommel? Por supuesto que no. Nada, que a veces las tías pasan las cadenas porque leyeron las cadenas falsas. O sea, incluso hay memes de aquello, ¿no? Presten mucha atención porque hay ciertos ingredientes en ese tipo de cosas que sirven para las manos y no para la ingesta. Y ya vemos que eso pasó en los Estados Unidos. Cuidado y pasa en nuestro país. Más información, Vladimir. Así es. Nos vamos a Estados Unidos mismo. Facebook elimina publicación de Donald Trump que afirma falsamente que los niños son casi inmunes al COVID-19. Facebook retiró por primera vez una publicación de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por violar las normas de la compañía sobre desinformación relativa al coronavirus. El post retirado este miércoles es un video de una parte de una entrevista de Trump con el canal Fox News en el que el mandatario decía que los niños eran casi inmunes a la COVID-19. Este video incluye afirmaciones falsas de un grupo que es inmune a la COVID-19, lo que es una violación de nuestras políticas sobre desinformación dañina sobre la COVID, dijo un portavoz de Facebook. Poco después, Twitter dijo que había congelado una cuenta de la campaña de Trump hasta que se retirara un tuit con el mismo video, ya que suponía una violación de las normas de Twitter de desinformación sobre COVID-19. Así es, como lo podemos ver en las imágenes. Ahora vamos a ver cómo reacciona Donald Trump ante esto, porque ya indicó que iba a cerrar su página de Twitter, que es su página, su red social favorita incluso. Oiga, imagínese que si a Donald Trump le eliminan una publicación, imagínese usted que se está quejando de Facebook, que algo le hicieron por ahí. Imagínese. Bueno, y seguimos con más. Nos vamos a Bolivia, donde el Parlamento aprueba un producto prohibido contra el COVID-19. Escuche bien porque la Asamblea Legislativa de Bolivia tiene mayoría del movimiento al socialismo de Evo Morales, que mantiene un pulso con el Ejecutivo Interino de Yanín Áñez, que se ha negado a promulgar varias leyes y que ha sido quien ejerce como presidenta del Parlamento. Eva Copa, del partido mayoritario, quien las ha sancionado. El MAS defendió en la sesión del Senado, en que fue aprobada la norma en esta jornada, que el uso de este químico no es obligatorio, sino un medio alternativo de forma preventiva o curativa ante la enfermedad. La elaboración del producto corresponderá a laboratorios autorizados y su envase debe informar de la dosis y las precauciones con que debe tomarse para su comercialización en farmacias y clínicas autorizadas, pero sin necesidad de receta médica de acuerdo a esta norma. De forma excepcional, la ley prevé liberar de aranceles la importación del producto cuyo uso alternativo está previsto mientras exista riesgo de contagio de coronavirus, según el MAS que espera que la norma acabe con un mercado negro de este químico en el país. La aprobación choca con las advertencias del Ejecutivo Transitorio que no se use dióxido de cloro como remedio ante COVID-19 por los riesgos para la salud advertidos por organismos sanitarios internacionales y de varios países en distintos continentes, por efectos nocivos como la destrucción de tejidos en los sistemas respiratorios, gastrointestinal, hepático y renal. A pesar de que las autoridades sanitarias anunciaron procesos penales, el producto se vende en farmacias del país con una notable demanda. Bueno, yo creo que son medidas de último recurso, diría yo, ya que no cuentan con una vacuna. Entonces es a lo que han tenido que acceder por autorización de todos. Bueno, y vamos con más información internacional, amigos, porque abrir las escuelas solo empeorará la situación, dice la Organización Mundial de la Salud. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, señaló que reabrirán las escuelas en los países donde la transmisión del coronavirus aún es alta e indicó que solo empeorará la situación. Ryan aconsejó que solo los países donde la transmisión sean bajos y hayan medidas para enfrentar posibles contagios en las aulas, consideren reiniciar las clases presenciales. Todos queremos que los niños vuelvan a clase, pero es necesario que ellos y los profesores lo hagan en un marco seguro, señaló el funcionario. Por su parte, María Van Kerkhoff, directora técnica de la OMS en respuesta al COVID-19, señaló que todo docente con dolencias crónicas u otros problemas de salud deben consultar con sus médicos para definir la precaución a la hora de asistir al trabajo. Y bueno, vamos ya a finalizar nuestro informativo, pero antes esta información, presten mucha atención. John Wume, premio Nobel de la Paz, falleció. Con un premio Nobel de Irlanda del Norte y defensor de la paz, falleció a los 83 años. La muerte de Hume fue anunciada en un comunicado del Partido Social Demócrata y laborista de Irlanda del Norte que él ayudó a fundar. Citando a Hume, el comunicado dice nunca pensé en términos de ser un líder, pensé simplemente en términos de ayudar a las personas. El laureado Nobel y ex líder del Partido Social Demócrata y laborista John Hume falleció anoche. Todos vivimos en la Irlanda que él imaginó en paz y libre para decidir nuestro propio destino. Gracias, John. Así es. Hume recibió el premio Nobel de la Paz de 1998 junto con David Trimble. Recordemos. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de esta, la segunda emisión de Digital Noticias. Mañana tendremos más información y por supuesto, manténgase aquí en sintonía de TV Digital, canal online. Así es, hemos llegado a la parte final conmigo hasta hoy. Rommel, nos despedimos. Hasta mañana y quédense en sintonía porque ya viene El Astillero. Que la pasen bien. Hasta mañana. Estai en sintonía. Gracias por ver el video.